Yo creo que en este momento hay toda la información necesaria para que tanto las autoridades como la población comiencen la preparación. Todavía estamos a tiempo para que cada población, en este caso de Ecuador, se prepare, tome las medidas pertinentes y con coordinación, con una organización adecuada, realmente sacarle provecho al niño. Jipi Japa es una población que puede verse muy beneficiada con las lluvias del niño. Hay que almacenar el líquido vital, hay que ver cómo se mantienen las albarradas que existen o cómo se construyen albarradas que puedan acopiar todo este recurso hídrico. Y luego permite enfrentar un eventual déficit de lluvias, que no sabemos cuándo vendrán. Pero yo creo que para Jipi Japa hay grandes oportunidades. Y por sobre todo, salvaguardar todos los problemas asociados con el tema salud, por ejemplo, vectores, serpientes, que siempre son un problema y que si se los prepara con tiempo, se los planifica con tiempo, definitivamente se puede hacer la gran diferencia. Y durante el niño 2015-2016, escribieron una historia positiva de cómo Jipi Japa respondió ante esta fuerza de la naturaleza. En marco de los jóvenes, el día de hoy, ¿qué resultados o experiencias harán? Da mucho optimismo, realmente sentimos que los jóvenes son los agentes de cambio, por su cercanía con la tecnología, su cercanía con los medios informáticos. Yo creo que nos da una gran oportunidad que no teníamos en el 82-83 o en otros años, como para poder difundir este mensaje de prevención a aquellas comunidades que de repente no tienen el acceso a los medios o a aquellas personas que por su edad ya son reacios a la tecnología. Pero tenemos jóvenes, tenemos un ejército de jóvenes estudiantes preparados y con mucha motivación han expresado su interés de ser parte de esto, que es una cruzada comunitaria para bien de Jipi Japa y del país en general. ¿Se merece declarar emergencia ya en el país? Creo que el niño ya amerita que se declara emergencia. Los países históricamente afectados lo están haciendo Colombia, lo han hecho Colombia, Perú, Ecuador también debería hacerlo. En la medida que esto permite realmente ya tener una serie de acciones mucho más contundentes ya en el territorio para prevenir de la mejor forma lo que va a traer el niño al Ecuador. ¿Mayor trascendencia le están dando al problema de protopaxia a lo mejor? Yo no creo que sea mayor trascendencia, pero hay que comprender también que para un país pequeño, con medios limitados, el tener una amenaza como la del cotopaxi definitivamente implica gran atención y concentración por parte de los medios del país. Pero eso no significa que hay desinterés en el tema del niño. Yo creo que se está respondiendo en la medida de cómo van evolucionando las amenazas. Sin embargo, hay preparativos en marcha a nivel nacional por parte del niño, pero es importante que los gobiernos locales estén también en esa misma línea y acelerando los planes aún más porque ya son efectos directos en el territorio. ¿Qué pedirle a los medios de comunicación? Bueno, creemos, yo creo que los medios de comunicación son fundamentales justamente para difundir que el niño está aquí, que tenemos que prepararnos y que todo esto hay que hacerlo antes, que todavía tenemos tiempo y que el niño puede tener una magnitud fuerte, lo cual ya merece la atención de todos. En el tema de la agricultura, el comercio, la producción, debemos tomar precauciones desde el individuo, desde el padre y madre de familia hasta las autoridades.